Muy buenas a todos chicos, estamos de vuelta nuevamente, bienvenidos nuevamente a Outdown Seguimos en este maravilloso juegazo y vamos que tenemos que continuar en donde nos quedamos crack Que bueno, ustedes saben que últimamente le estamos dando bastante fuerte a este juego y la verdad me lo estoy pasando muy bien chicos De verdad muy agradecido con todos aquellos que apoyan a este videojuegazo, a estos gameplay De verdad, muchísimas gracias chicos, desde acá les mando un fuerte abrazo y un besazo A ver, ahora si, vamos a continuar con esto chicos, me voy a sacar un poquito los audífonos, que el audio me satura un poco Y le vamos a bajar un poquito de volumen a la música también, muy importante, vamos a esperar que cargue Mientras tanto, pues esperemos un poquito chicos, esperemos un poquito, a ver, vamos a aprovechar el momento para decir que la verdad Me la he pasado muy bien, vamos a crear una buena casita, vamos a crear muchas cositas épicas la verdad Me gusta muchísimo el juego, me encanta muchísimo la temática del juego y todo el rollo que va Es bastante chulo, a ver, eso si que las misiones principales que son tipo tutoriales Porque ya lo he comentado en varias ocasiones, que las misiones principales son como tipo tutoriales Para enseñarte donde queda cada cosa, para que a futuro aprendas a hacer misiones, a obtener experiencia Y a jugar pues en pareja, en grupo, de 4 o 6 o como tú quieras A ver, más que todo es para enseñarte, el modo historia lo hicieron para enseñarte al juego Porque el juego, a lo que estoy viendo, es muy libre en todos sus aspectos Pero al principio, como es un poco enredadizo, pues hicieron un modo historia como para enseñarte como iba todo Y aparte para involucrar al juego en algo, para que este juego es esto, pasó esto por esto Y estás haciendo esto por esto, pero tienes que aprender a hacer esto Hombre, está bien guapo eso y está muy pero muy bien pensado De verdad que quedó espectacular, me ha encantado muchísimo todo A ver, ya estamos a punto de entrar chicos, ya estamos a punto Hombre, que es hora, es hora A ver chicos, como he comentado también, si me quieren apoyar un poquito, te invito a suscribirte Si eres nuevo, te invito a dejarme un pequeño me gusta Que con eso ya sé que te está gustando este tipo de contenido Y también te invito a comentar cualquier cosita que quieras o algo Lo que quieras compartir, pues coméntalo, tranqui, no te preocupes Y así yo también sé que te está gustando y que estás disfrutando de este tipo de contenido chicos Así que no se olviden de lo me gustas y de comentar, que eso lo tomo en cuenta Para yo seguir avanzando y seguir motivado haciendo contenido de este juegazo Así que nada, ya dicho lo dicho, vamos a jugar Vamos a ver que onda Hombre, esto está bastante guapo, eh Lo he visto ya porque, a ver, la recompensa diaria y todo eso Y hombre, está bastante guapo Está bastante guapo el flow Y el sorteo, vaya uno ¿Qué más tenemos? Atuendo, mascota, papá Tenemos eso acá, pero bueno A ver, aquí estamos chicos ¿Cómo va mi casa cracks? ¿Cómo va mi casa? O sea, tenemos la camita Tenemos aquí el televisor Tenemos aquí el mueblecito Hombre, guapísimo está todo esto, eh La verdad que le he dado fuerte La cocina cracks Aquí está la cocina, por supuesto Claro que sí le tenemos la cocina A ver, algo que quería ver Es lo de la puerta ¿Será que yo puedo configurar para que la puerta no se abra sola? En el momento que yo pase No está mal, ¿no? Hombre, interfaz Minimizar Pantalla de combate Minimizar pantalla de combate Minimizar pantalla de chat A ver, no sé cómo funciona esto Información del personaje Solicito de amistad Sí Imitación a Campamento Sí Información Ok Información de tratada Unidad de temperatura Ok Controles Aquí no hace falta esto Teclas Audio Volumen principal Audio Esto sí le quiero bajar un poco, eh La música Sí que está bastante alta Ok ¿Qué más tenemos? Básico Va Video Pues estamos en tranquilo No estamos en ultra Podemos poner Esto en ultra A ver qué onda Cómo va esto en ultra A ver cómo va esto en ultra Pues la verdad Es que se ve bastante bien, eh En ultra La gráfica me aguanta A ver, chicos También aquí aprovechando el momento Quiero comentar que muy pronto Creo que voy a tener que cambiar La placa y el procesador Saben muy bien que en enero Creo que fue Creo que fue en enero Que compré la placa La que tengo ahorita Que es una ASU USB 3 No me acuerdo los demás números La cual Le puse un Phenom 2-1055T Al cual lo tengo overclockado ahorita A 3.400 y tantos GHz Que es de 6 núcleos Y 6 hilos Pero la verdad es que ya Ya merece un cambio Cracks Ya merece un cambio Porque de vez en cuando De vez en cuando Perdón Tengo tirones En algunos juegos En algunas cositas Me bajan algunos Pues algunos Bastantes fotogramas De repente Tengo algunos Que otros tirones Y bueno Estoy pensando a ver Si hago un cambio ¿No? Claro Tampoco voy a hacer Un cambio Mega potente Cracks Pero si un cambio Aceptable ¿Sabes? Un poco aceptable A ver Aquí siempre me equivoco Es normal en mi Así que Tranqui No se estresen Aquí siempre me equivoco A ver Aquí tenemos Bueno Tenemos alguito No es tanto Pero hay alguito Ok Metemos Mil de madera 500 Más ¿Qué más? Tengo una escopeta Pero obviamente Esto no va aquí Tenemos hierro A ver El hierro Debería ponerlo En otro sitio Ya que es un material Un poco principal Hay que crear también Nuevos almacenes A ver Que no se me olvide eso Crear nuevos almacenes A ver Por aquí creo que vi Algo que tenía aquí Tengo 23 de esto Creo que lo puedo colocar A ver Si Se lo puedo colocar aquí Esto ¿Hay igual? No Esto no lo puedo mover Tengo más Piedrita Ponemos más piedrita acá Ok Aquí colocamos esto A ver Creo que vi Esto También hay Ponemos otro más Esto también hay Ponemos otro más Este Creo que aquí no hay No Aquí no hay Aquí Tampoco Comida Ok No hay No hay No hay Perfecto Yo creé uno nuevo Que es un armario También grande Vaya ¿Y este qué es? Con ¿Cómo que conjunto? Ya va Este armario ¿Dónde salió? Yo tengo dos armarios De 18 Pero estoy viendo Un armario De De 22 WTF Estos son los dos De 18 Ok Pero me está mostrando Un armario Un armario De 22 ¿Qué me estás contando? ¿Qué armario es ese loco? Ah Mira Que aquí se puede meter Uy Loco Aquí se puede meter Cosa Se puede meter 22 O sea Que literal Esto Lo puedo sacar Todo de aquí Vaya Chicos Miren eso Loco A ver Un momento Sacamos todo Sacamos todo Sacamos todo Sacamos todo Sacamos todo Sacamos 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 Termino de explicar Por qué A ver Sacamos esto Gracias Lleva un momento Disculpen eh Le piso un montón Que no era Va Ponemos esto acá En este armario Voy a cambiar el nombre Y le voy a poner Cocina Va Porque después Me confundo Para saber Que este armario Está en la cocina Obviamente Ponemos la carne Ponemos esto Esto también Es De esto Tenemos acá Huevo de pájaro Vean Vamos acá Tenemos piñita También Tenemos Miel Hombre Buenísima Tenemos Honguitos Esto también lo pongo acá Porque da igual Esto para Es para farmear No Para farmear No Para cosechar Pero a ver No Y la comida Que pasó con la comida WTF Cocina Muy bien Ya va chicos Un momento Que no me aparece la comida Ah mira Que aquí está la comida Pero no me aparece Comemos Por cierto Comemos Nuevamente A ver Está un poco raro Esto eh No me aparece la comida Ahora sí Loco Uy Ya me estaba asustando Ya Como que no aparece la comida WTF Uff Llenamos No Buenísimo Creo que hace falta igual Nada Podemos comprar Otro de este también Ah Mira La cocina O sea que ya Ya me puedo Nah Loco Buenísima Me puedo deshacer de esto también Ya o sea La parrillera Para el lobby Perfecto Bueno lo único malo es que Nah Buenísima Chicos Es que pensé que esto solamente era de adorno eh Se los juro Yo pensé que esto solamente era de adorno Yo pensé que solamente esto era de adorno Pero no Resulta que si se puede utilizar Nah amigos Buenísima Buenísima la verdad Buenísima 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 Me gusta Me gusta chicos Me gusta A ver Hay que crear Más armarios Que más cositas tengo acá en el inventario Por cierto Ah mira que tengo más cosas A ver Estos armarios Ya que Bueno 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 Es que la contraseña siempre me aparece ahí Aquí tenemos De esto Ponemos esto acá Esto sirve para crear medicina Creo que estaban por aquí Mira aquí están Esto lo ponemos acá también Esto no lo puedo usar Esto lo ponemos acá No hay espacio A ver Te voy a crear más armarios De los buenos eh Que tengo armarios de los sencillitos Y la verdad es que no sirven A ver Esto es material ¿No? Todo lo que sea material Tipo así Debería de usarlo O sacarlo de aquí Esto es material refinado Creo A ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah mira Los orejeras Esa que Están dando ahorita Este es el de la Ya va ya Espera 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 un momento Este es el de la cocina ¿No? Sí ¿Pero esto qué es? A ver A ver A ver A ver A ver Un momento chicos Este es este armario Bien Bien Perfecto Este armario Le voy a poner Materiales Importante Le voy a poner Importante Importante Va Ok Este es este armario Muy bien Importante Le puse a este Este Se va a llamar Básico MT Basic A ver Le cambio el nombre Básico Importante Y este armario A ver ¿Será este? Eh No entiendo A ver chicos No entiendo Porque me aparece Un armario ¿Será esto? Ah Sí Mira Mira Loco 22 Cuarto Va Aquí arriba Voy a poner la ropa Ya que hay tanto espacio Pues nada Pongo la ropa Ahí Ni modo Va Yo me estaba aquí Quemando el coco Ya decía Hombre Pero ¿Cuál es ese armario? Decía yo A ver Pero que recuerde No Que tonto soy A ver Sacamos esto Crear ropa Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Acá Mira que aquí va Ponemos esto Ponemos esto Ya no puedo poner más Básico ¿Esto qué es? Ok Ahorita Vemos ¿Qué es esto? Eh Sacamos esto Va ¿Qué más tengo? Tengo esto También lo sacamos Este armario Se llama Armas ¿No? No A ponerle armas Aquí van a ir Solamente las armas Va Qué pesado esto Lo que aparece aquí En serio Qué pesado Porque lo tengo ahí Me dice que lo equipa Increíble Eres muy pesado De algún momento A ver F abrir Eh Armas Muy bien Piedra Papá Ah Si es verdad Que la ropa La íbamos a poner Arriba Muy bien Bueno Le damos aquí Esto Podríamos poner La escopera También aquí Perfecto Ahora sí Bien chicos Tenemos que terminar Acá Y vamos a ver Si mejoramos Eh Ya va un momento Que le he embarrado Mejoramos la casa Eh Aunque me enredo un poco Y piso los botones Que no son Mejoramos la casa Porque hay que mejorar Como quien What the fuck No sabía que podría hacer esto Ok No sabía que podía hacer esto Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto acá Ponemos esto acá Ponemos esto acá También Ok Me hace falta Estas balas Me las voy a llevar Ok Esto Necesitas nivel 30 Nivel 30 Para qué Va Así bajamos un poco más rápido Eh Para qué es Perfecto Aquí Un momento Aquí no cabe esto Ponemos esto aquí Por aquí había un armario Que tenía Ah mira aquí está Telita Eh También podemos poner esto aquí Quedaría Estos dos Que bueno Que tocará ponerlo en otro sitio Que necesito cambiar Algunos armarios Esto que es Creo que estos son Ah Fiebre de lino Nada Ponemos esto aquí Mientras Va Bien Ok A ver un momento Chicos A ver un momento Vengo para acá Que creo que aquí no era Por cierto Era acá Es a elaborar planos ¿Cómo que elaborar planos? Ok Aquí sí es este sitio Ahora sí Va Muy bien Aquí hay una cosita Que estaba revisando yo Que es para mejorar Las paredes ¿No? Es esto Necesitamos Dos A ver Dice Materiales de construcción Nivel 2 Esto dice A ver Creo que era esto Materiales de construcción Nivel 2 Eh Propósito de mejorar La estructura Del nivel 1 A nivel 2 La opción Se elaborará En el banco De trabajo De construcciones Va Yo creo que No sé cómo funciona esto Necesito hacer uno primero Ladrillo Aquí está el ladrillo Por cierto Aquí se elabora el ladrillo Ladrillo Obtener Ok Necesitamos arcilla Dos de arcilla A ver Un momento ¿Cuántos ladrillos eran? Eran dos ladrillos Dos ladrillos rojos Y dos de materiales laminados Vaya Dos ladrillos Creo que tenemos Dos ladrillos Ladrillo rojo Obtener Banco de construcción Cemento Necesitamos cemento Vaya Obtener materiales Tienda de construcción Cemento Vale De cincuenta Va Tenemos cuatro Son doscientos Creamos dos Y Este creo que era diez ¿No? Ah no Dos Perdón Diez Increíble Va Material laminado Necesitamos super pegamento Es que esto Hay unos materiales Chicos Que yo la verdad No sé si se puedan hacer O si o si hay que comprarlos La verdad es que no sé Seré sincero No sé Pero bueno Pellemos aquí Falta uno Eran dos Dos Cuatro Bien Elaboramos Dos Por esas moscas Y ya tenemos Vamos a ver Cómo funciona esto Elaborar Con esto Elaboramos Diez Materiales Materiales de construcción Nivel dos A ver algo Materiales de construcción Nivel dos Ok Esto no es Materiales de construcción Nivel dos Construir Cómo Vamos a construir What the fuck He pisado No sé Que he pisado La verdad A ver Tenemos un momento Nada amigo No sé Que he hecho Cuando salga Se guarda Automáticamente Ah Es que mira Puedo construir Puedo construir Perdón Puedo construir La casa aparte ¿No? ¿Pero qué haces? ¿Por qué me pones aquí? Subnormal No sé ¿Por qué me pone aquí El subnormal este? Si mi casa está acá Tontillo A ver Chicos Un momento Un momento Que aún no lo pillo Materiales de construcción Nivel dos Mira aquí lo tengo Desmantelar ¿Cómo que desmantelar? Esto es lo que tengo yo ¿No? A ver Bien Lo sigo teniendo acá Pero no pillo bien ¿Cómo funciona? Piso Paredes Mejora Ah mira Mejora Ya Loco Si Vamos a mejorar La parte de abajo Primero Si si Claro Es que mejora Mejora mucho Si Por supuesto Vaya Por supuesto Que si A ver Lo que no termino De pillar Es por Qué Esto es concreto O sigue siendo madera Porque a ver No termino de pillar ¿Por qué pide cemento? Si a la final Creo que nos bloque Ok Tendríamos que hacer Aproximadamente Como unos Unos 50 Digo yo Mínimo A ver Serían entonces 2, 2, 2 Para hacer 50 Serían 5 Entonces Serían 10 De cada uno Va Serían 10 Ladrillos De esto Falta 8 20 20 10 ladrillos Elaborar Elaborar Perfecto Bloques Así ya Vaya Estos son Creo que 20 Si mal no me equivoco Creo que son 20 Son 10 Por cierto Elaborar 10 Y estos son 10 También Perfecto Al toque Muy bien Bien calculado Y ya aquí Elaboraríamos 50 Muy bien Vamos a ver Cuantas paredes Puedo mejorar Con 50 Va Perfecto Chicos Vamos a ver Cuantas paredes Puedo mejorar Con 50 A ver Un momento Donde están Es que no las hice Creo que me salían Ah no Si 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 las hice Uah Que se ahogió Si las hice Si las hice Mejoras Va 50 Logramos Mejoramos 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 A ver Que onda Mejoramos Falta una pared Pero Del lado Afuera No llego Muy bien Las paredes Interna Van a tardar Un poco Más Como cambia Como cambia La puerta No Si loco Que cambia Hasta la puerta A ver Vamos a mejorar Esto Si 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 cambia Todo Si cambia Todo Pero ahora Necesito Más madera Para mejorar Todo lo que falta A ver Un momento Ay El baño Chicos Se me olvidó El baño Sigo haciendo El tuluyo Aquí afuera Va Déjenme ver Un momento Ahí estamos Pusamos F Mejoras Perfecto Mejoramos Siguiente nivel Hombre A decir verdad Tampoco es que Ay Dios Se gasta Muchísimo No no Se gasta Lo justo Tampoco es tanto Pero Pero si se gasta Tampoco es tanto Pero si se gasta A ver Vamos Vaya es que La casa es grande No es broma A ver Del otro lado Ya lo mejoramos Es que mira El tal techo Cambia Loco A su madre Todo cambia La verdad A ver Pillemos como se ve Ahora Desde afuera Uy Compadre Si Es que Sinceramente Todo cambia A ver Aquí tienen que ir Unas ventanitas Y tal Pero Ya la vamos a poner No no De verdad Todo cambia Todo cambia Chicos Todo cambia En serio De verdad Que todo cambia No es broma Si cambia Todo Si cambia Todo No es broma Si cambia Todo A ver Esto aquí no iba Quiero mejorar Mejoras Colocamos Mejoras Colocamos Muy bien Vamos arriba Ahorita colocamos esto Uy Mira Hasta las escaleras Se ven más bonitas Increíble Uy Loco Es que Es que Las mejoras Aplican En todo No es broma Va Las mejoras Aplican En todo Va Chicos Muy bien Las mejoras Aplican En todo O sea Está buena Mira Hasta el piso Cambia Se ve chulo Se ve chulo La verdad Es que Si cambia Bastante La última La ponemos En esta puerta Ni modo Va Chicos Hombre Si Si cambia Si cambia En todo La verdad Si cambia En todo Se ve muy Diferente Cambia El aspecto Cambia Todo Cambia Todo A ver Tengo Cositas Acá Esto Que es Casa De muñeco Día Esto sirve De adorno Esto lo ponemos En el cuarto Creo Voy a ponerlo Arriba Esto sirve De adornito Ponemos Acá No se No se Para que sirva Pero bueno Tenemos Ah vaya Este armario Lo quite Yo de aquel Lado Nada Lo podemos Poner Aquí Para que Quede Tipo Adorno Va Perfecto Muy bien Ahí queda Tipo Adorno Va Perfecto Chicos Ok Pillemos Aquí Algo Un momento Voy a dar Una vueltita Por aquí A ver Que onda Como están Los beneficios Centro Alcángel Creado Tor Code Ingresa Papá Que es Ok Unete Nada Todo bien Por acá Todo ready Agenda Esto que es Drones a vida De rol Papá Bueno Literal Todo está bien Aquí Chicos Todo está cool A ver Sigamos mejorando La casita Que Uff Esto va cambiando Esto va cambiando Mucho Esto va cambiando Mucho Hombre El baño Si lo tengo que hacer No puedo seguir Haciendo El pupo Allí No puedo Seguir haciendo Mis necesidades Allí Hombre Sería cool Ah mira Que me faltan Cositas A su madre Si me faltan Cositas Se me habían Olvidado Se me habían Olvidado Me faltan Cositas Nada Loco Bueno Vamos a talar Vamos a Crear aquí Algo A ver Un momento Me hace Falta Cositas Chicos Me hace Falta Cositas Se me Había Olvidado Un Refrigerador A ver Cortinas Vaya Esto Que Refrigerador De bebida Tenemos Que Hacer Una Lavadora También Lavadora Ya la Hacemos No Problemen Con Eso Hombre Esto Me lleva La Tensión A ver Que Onda ¿Qué puedo Hacer Aquí? Ah Si Mira Lienzo Banco De Construcción Compramos 9 A ver Que Onda Creo que Eran 3 ¿Dónde Están Las cortinas Las cortinas Las cortinas Las cortinas Ah Son 4 Perdón Dime Dame una Ah Perdón Faltan 4 Lo siento Mala mía Ok ¿Qué más me hace falta? A ver Una sola cortina Todo esto Ah no Ah no Que Puedo hacer Varias A ver Un momento Si si Por supuesto Ah no Todas las Increíble Creo que son 4 Elaborar A ver Que onda Con esto Chicos Tengo curiosidad La verdad Ah Mira Que podemos Poner 4 No Puede Ser 7 Y Va Increíble 7 Y falta 1 Va A ver Cuadros Eres Tonto De fábrica Por lo que veo Va Hacemos Un cuadro Ok Hicimos Cortina Y cuadro Vamos a ver Que onda Con esto Chicos Vamos a ver Que onda Con esto Hombre Yo no puse La mejor En la puerta No Ah Se la puso Para la pared No se la puso La puerta Que tonto A ver Interior No se puede Colocar No se puede Colocar Eso Y Ya Esto Como que no se puede Colocar Es tanto Ah Es que es el lado A su madre Está chulo Pero en esta parte No puedo Colocar Cortinas Interesante Bueno Literal Esta parte La voy a dejar Así Osea No me importa Pero para el siguiente piso Si vamos a hacer Algunos cambios A ver Voy a talar Un momento Me he olvidado Acá Para el siguiente piso Chicos Si vamos a hacer Algunos cambios Se vienen cosas buenas Pero a ver Más adelante Gracias Laburamos uno Si Y laburamos un pico Si Bien Tres Dos Uno Perfecto Muy bien Un momento Me voy a llevar Mucha comida Porque vamos a Farmear Bastante Vamos a mejorar Muy bien Esto Y me faltan Algunas cosas Por construir Que se me habían olvidado Ya A ver No es broma Mira Me falta este pedazo Acá Aquí Aquí Y listo Tenemos el techo Que aún No termina el techo Vamos a seguir Aumentando la cantidad De pisos Pero a ver Primero Mejorar Parte baja Y tal Y después Seguimos aumentando La cantidad de pisos Es un momento Que la comida Está arriba Se me olvida Soy tonto Soy tonto Cracks Soy tonto Abrimos Voy a llevar Toda la comida La verdad Toda la comida Me la voy a llevar Vamos Como estamos De arma Tenemos balita Muy bien Todo cool Nada chicos Muy bien Vamos a Vamos a Te voy a llevar Aumentando la comida Segundo La comida Tendencia Aumentando la comida Gracias. He frenado lento. Muy lento. aquí estamos muy bien, ya hemos recor... a su madre, necesito poner topes acá, aunque voy a agrandar acá la casa y eso para que sea un poquito más simétrica y esté un poco mejor vamos a guardar todos los materiales a ver, aquí no es aquí sí guardamos todos los materiales 1800 de madera, buenísima, tenemos 2000 de madera, 400 y tanto de esta tornillo, no sé dónde lo conseguí bueno, lo voy a poner aquí mientras va, ok, 30 de carne, va, va, va buenísima, va voy a subir ok, aquí por aquí es va, vamos a cocinar vamos a cocinar cracks llegó la hora a ver si cocino esto con esto con esto no sale nada no, entonces no, entonces lo hago con esto cocinar a ver, estofado perdón, estofado de verduras si soy tonto hay que comer hay que comer hay que comer la comida esencial acá uy, no se sabe qué es vamos a ver qué onda y esto y esto qué es ensalada de hongos pues fíjate sacamos este si ponemos miel qué es esto a ver vaya lo que he creado loco a ver teníamos cositas pendiente acá cositas como mejorar la parte de arriba del techo por cierto qué hacía falta uno de esto creo que es reanular creo que es este intermedio creo que eran dos por cierto hace falta esto obtener cobramos 10 cobramos 1 ok muy bien la cosa era aquí si era este va ahora lo siguiente era intermedio, era este creo creo que son unos creo que son 10 creo que son 10 si no eso no estorba cracks creo que son solamente estos 10 y también vamos a mejorar un poco esto dijimos que eran 50 no o sea 50 serían 10 de cada una ok para mejorar más la casa chicos aunque déjenme ver qué más puedo construir porque me interesa también construir una lavadora importante la lavadora chicos aquí está la lavadora ah mira que me hace ah no esto no es esta es la lavadora insuficiente insuficiente material acero me hace falta un acero tienda compramos un acero gracias me hace falta bobina creo que eran 3 perdón son 4 y este me hace falta creo que 3 bueno eran 2 pero bueno no importa ya lo tenemos cabeza de no sé qué a 0 3 va bueno 3 cool la lavamos 1 bien a ver qué más qué onda qué más podemos hacer tapete bordado no me interesa muebles sofá de cuero de ganado amplio a ver qué onda me hace falta un lienzo y un paño de lana lienzo a ver lienzo obtener banco de trabajo estos son 6 es que todo es plata aquí no es broma 6 y 2 si te pones a ver creo que casi todo es plata aquí va ok ahora me hace falta paño de lana 7 y 2 increíble elaboramos estamos hecho y aquí lo tenemos a ver mueble nuestro sofá dónde está mi sofá candelabro ah mira me sirve a ver dónde está el pinche mueble dónde está el mueble a carajo y el mueble ahora se ha perdido ahora se ha perdido tranquilo chicos ya vamos a llegar al mueble no lo veo creo que está abajo uy está tan chido pero a ver voy a comentar el nivel de la vivienda a ver estaba aquí pero ya no lo veo esto qué es por cierto ah candelabro geométrico uff se come tres de vidrio y una bobina dos de vidrio perdón y dos bobina hombre está guapo eh ah mira que está por cierto tenemos a este sofá de cuero grande delgado este es amplio y este es delgado va pero no este tranqui no pasa nada ok podemos crear este o también podemos ver por aquí hay algunas lámparas a ver qué onda con las lámparas a ver qué onda con las lámparas este me gusta más va y se usó bastante mariales para esto eh lámpara va con su medio de vidrio también va este estaría bien la verdad este estaría bien no por lo menos vidrio obtener tienda de construcción el vidrio vale 100 vamos a comprar 6 vidrios va que más placa de circuito compramos 4 va mira como se gasta la plata aquí a 0 compramos 5 va creamos 3 perfecto ahora esto creamos 2 pero hace falta uno de vidrio y otra placa de circuito va uno de vidrio y otra placa de circuito y aquí creamos 2 muy bien espectacular esto va a quedar malísimo a ver rápidamente un momento aquí para la mejora dijimos que eran 10 de cada uno ok 10 de cada uno 10 de este un momento 10 de ladrillo 10 de ladrillo 10 de ladrillo rojo ladrillo rojo estos materiales son caro eh esto es caro espera que se gasta 500 en esta variedad Son Vaya 8 Es que se me agota la piedra Increíble Me hace falta piedra Y la piedra la vende Increíble ¿Cómo venden la piedra acá, amigo? Voy a ponerme a vender materiales Ya van a ver Me voy a poner a vender materiales No es broma Vaya, me faltó este Creo que me he equivocado Creo que me he equivocado Un momento Ok, me faltan 10 Está increíble Ni modo Ni modo, chicos Tenía que comprarlo Bah Bueno, llevamos rato aquí, eh Ya Construyendo Mejorando Haciendo todo Ah, muy bien Muy bien Muy bien A ver Esta es la parte que Me interesa Ay, no No Es que hay de todo aquí Párate Párate, párate, párate Es increíble Eres un tonto de fábrica Modo libre Ah, es que soy un tonto yo Soy un tonto yo Espectacular Va, buenísima Bueno Bueno, así se va viendo Aunque No sé si pueda Aumentar Al siguiente piso A ver No De momento creo que Mejor Voy a mejorar Primero todo esto Y luego Pues nada Aumentamos al siguiente piso Creo que sería Lo mejor Creo que sería lo mejor A ver chicos A ver Ponemos esto acá Esto acá Que me quedo mudito Colgar Colgar Va Quedan 40 A ver Colocar 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 Ok Se animo al modo libre Muy bien Perfecto Perfecto Va Uy La parte La parte también O sea Esto también se mejora Cuidadito Bien A ver un momento Salimos de acá Uff Se ve muy diferente Todo La verdad A ver Todo esto se mejora Esto es lo que suena Ok Mejoramos esto Va Ya casi Chicos Ya casi terminamos La casita Bueno A ver Esto es para rato Cracks Esto es para rato Porque la casa La voy a hacer Grandísima Ok De muchos pisos A ver Esto solamente Es una fase Va Va Esto solamente Es una fase Cracks Ya se acabó La mejora No bueno Falta este pedazo Aquí Pero Se puede decir Que ya la casa Tiene más forma Se puede decir Que la casa Tiene Mucha más forma La verdad A ver Si Tiene mucha más forma Sin duda La verdad Sin duda Alguna Cracks Va Muy bien A ver Que más tengo acá A ver Que soy tonto Que más tengo acá Que se me ha olvidado Interior Ah mira Que tenemos esto Un momento Colocamos primero La lámpara Bien Lamparita Aquí la voy a poner Colocar Buenísimo Arriba Voy a colocar Una Justamente Aquí Otra Justamente Aquí Esto Chicos Es sumamente Épico La verdad Uy amigo Esto se ve guapísimo Esto se ve muy guapo La verdad Lo de la lámpara Está guapísimo Esto lo puedo mover De acá O sea Lo puedo poner aquí Este tipo puede dejarte El umbral En serio ¿Cómo dejo de alumbrar? Estoy en mi casa Subnormal Es de noche Yo sé Pero no deja de alumbrar Veamos agua No tiene A ver Uff Está bien guapa La lámpara Chicos Creo que voy a poner Más A ver Voy a poner más Está muy Pero muy guapa La lámpara Ah Se me había olvidado El retrato También Voy a hacer más Vidrio Tienda Voy a comprar Voy a comprar Tres Tres ¿Por qué? Si yo quiero hacer Ejemplo Seis Ah Se alcanza El límite Ok Bien Ahora sí Va 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 Muy bien Muy bien Muy bien Esto está quedando Brutalísimo La lavadora Yo hice ya La lavadora Por cierto Si Yo hice la lavadora Se me había olvidado Va Va Yo hice la lavadora Chicos Hice la lavadora Se me había olvidado De que tengo lavadora Ahora A ver Tenemos lámpara acá Lámpara acá Si Estamos bien Aquí Así A ver Este creo que lo debería de mover Ah Mira Que la prendo Y la apago También Debería ponerla acá Colocar Ok Lamparitas Una acá Y otra acá Muy bien Tenemos dos Lamparitas Una acá Una acá Tenemos eso allá Buenísima Perfecto Aquí podemos colocar Otra Aquí Muy bien Aquí podemos colocar Creo que Que dan tres Si Dos Una A ver Estoy hecho un culo Dos Va Buenísima Ahí colocamos Una La vuelta Buenísima Chicos Buenísima A ver Me hace falta Hombre Veo que la iluminación Hombre Pasa la iluminación Y todo A ver Me hace falta El sofá A ver Aquí vamos a poner El cuadro Buen cuadro Acá Guau Guapísimo El sofá Lo podemos poner Aquí Re bien Uff Chicos Como llevo la casa Como llevo la casa Cracks Como llevo la casa Increíble Ok La lavadora La ponemos acá Ni modo A ver Necesito hacer el baño Eso sí Es urgente Necesito hacer El baño Urgente Chicos Urgente El baño Creo que lo puedo hacer Aquí La verdad Abajo de la escalera Creo que acá El baño Tendría que evitar esto Está complicado Aquí también Podría hacerlo Pero queda Muy atravesado La otra es Pasar La puerta Para este lado No No podría hacerlo No No podría cambiar La puerta Para este lado No podría cambiar La puerta Para este lado No sé dónde Hacer el baño No sé dónde Hacer el baño La verdad No sé dónde Hacer el baño Bueno Bueno nada Chicos Así va quedando La casa Voy a colocar Esto abajo Y ya Terminamos Todo en el siguiente Gameplay Cracks A ver Por lo menos Esto Es pequeñito Nada Yo pensé Que era más grande Te lo juro Que pensé Que era más grande Voy a poner Voy a poner esto Acá Mientras Va Y A ver Que onda Ah mira Que tengo papel tapiz Guau Amigo Tengo papel tapiz Tengo seis Solamente ¿Dónde colocamos Papel tapiz? Lo que pasa es que Si coloco papel tapiz Aquí Se va a ver Un poco raro Y aquí Como se ve Son cinco Nada más Paredes Piso Tienda Uy Valen ochenta y ocho Los papeles tapiz Mira este Vamos a ver Nada Se ve chido Pero nada Todo es plata Nada chicos A ver Hasta aquí Este Game place Así va quedando La casa La verdad Que está quedando Muy chula La casa Chicos Está quedando Demasiado chula A ver Para que sirve esto Creo que esto es adorno Está quedando Muy chula La casa Cracks Guau Que vista tenemos Que vista tenemos Chicos Que vista tenemos Tenemos Una vista Espectacular Uy Pero no tengo gases Está quedando Muy bien La casa Lo siento Tengo muchas Gracias Está quedando Muy guapa Muy chula Me está gustando Mucho De verdad Que me está Fascinando muchísimo Y bueno Faltan algunas cosas Por hacer Y por terminar De hacer Pero bueno Vamos poco a poco Cracks La verdad es que Le he dedicado Full a la casa A ver Le he dedicado Full a la casa La verdad Le he dedicado Full a la casa Y pues Se ve Muy bien Se ve bastante Chulita Se ve bastante Diferente La verdad Me encanta mucho Cracks Me encanta mucho Como se ve la casa Ahora mismo Bueno chicos Hasta aquí este gameplay Como ya saben Si me quieren apiar un poquito Te invito a suscribirte Te invito a dejar un pequeño me gusta Y nos vemos En el siguiente gameplay De Updown Así que bueno chicos Cuídense mucho Nos vemos Chao Chao